La diversidad sexual en Guatemala ha permanecido como un tema delicado. Sin embargo, este tomó un nuevo giro luego de que el presidente de la República, Otto Pérez, negara su apoyo a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en la Asamblea de la OEA celebrada en el antiguo Guatemala. Esto generó polémica entre organizaciones y grupos en contra y a favor de la diversidad sexual. A su vez, grupos integrantes de la Red Nacional de Diversidad Sexual y VIH en Guatemala se pronunciaron. La coordinadora de proyectos de la Fundación Fernando Iturbide, Rocío Samaioa, aseguró que el Estado debe lograr el bien común para todos sus habitantes, entre ellos, personas de diversidad sexual. El Estado debería de, como lo establece la ley, de organizarse para garantizar el bien común de todos sus habitantes. Hablamos de todos sus habitantes sin características características especiales. O sea, hablamos de todos los habitantes en general como seres humanos. Sin embargo, las limitantes en educación, en trabajo, se ven reflejadas en estas poblaciones. ¿Por qué? Si bien es cierto, existen derechos generales que deben ser aplicados sin distinción y en igualdad de condiciones, no se les está haciendo. Y no hay una sanción que responda a esta problemática. Pero tampoco hay denuncia. No hay denuncia de las poblaciones que están siendo afectadas. Carlos Romero, de la Red Nacional de la Diversidad Sexual, explicó que la gente cree que todo se trata de VIH cuando se refiere al respeto a los derechos que tienen como todos los ciudadanos. Creo que es multidimensional. Mucha gente cree que la cuestión es solamente vinculada a las prácticas sexuales, al VIH o este tipo de cuestiones. Y en verdad inicia desde la familia. Hay desconocimiento. Entonces, lo primero es el desarraigo familiar. Mucha gente, cuando se entera que somos gays o que somos transgéneros, somos lesbianos, se les hace mucho más fácil expulsarnos de las casas que acogernos. Entonces, creo que ahí empieza una dificultad que nos lleva a la calle, nos lleva a, de repente, a contextos de vida complicados precisamente por el desconocimiento. Y claro, no hay una red social, digamos, el Estado no tiene una estructura que pueda responder a nuestras necesidades. Y luego que estamos como en muchos limbos, ¿no? Por otro lado, el representante de la Asociación Gente Positiva, Aldo Ávila, aseguró que existe discriminación hacia los grupos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales de parte del Estado y la Iglesia, motivo por el cual muchos no viven de forma plena su diversidad sexual. Son altos niveles de discriminación y de estigma con los que vivimos diariamente. Nos vemos afectados en cuestiones de salud, trabajo, educación. Constantemente nuestros derechos son vulnerados y vulnerados en todo sentido, ¿verdad? De un bullying en el instituto, en tu colegio, en tu instituto, hasta despido por si te llegan a identificar como gay o lesbiana, ¿verdad? Obviamente pues hay mucho gay de clóset, ¿verdad? Que no hace pública su identidad y que esto vulnera definitivamente y nos afecta porque entonces no vivís como vos querés, no vivís con tu identidad, es lo que vivimos con la doble vida. Finalmente, Jorge Solórzano, director creativo del taller, opinó que debería respetarse a esas personas y abrirse a la tolerancia. Tener una preferencia sexual como ser gay o ser trans o un trabajo diferente a otros, si es condenado y si es repudiado y si no es tolerado. Sin embargo, otras cosas que pasan en nuestra sociedad como el enriquecimiento ilícito y tantas cosas que realmente no son correctas por principio. Es un tema de nosotros del día a día y lo hablamos libremente y las personas se sienten cómodas y tranquilas conociendo a personas que hacen eso. Creo que eso es parte de lo que deberíamos ver, ¿sí? O sea, no podemos definir a las personas por su preferencia, definámoslas por lo que son, lo que hacen y lo que representan. El 83% de los diputados en el Congreso de la República no apoya la unión en matrimonio en personas de un mismo sexo.